Ay, como te extraño mi pueblito querido Como quisiera volver al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones un día me despedí Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver al pueblo donde nací Dios me conceda algún día de poder volver a ver Toda la gente que quiero y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Quiero decirte, esta noche sin vacilación Que ya no aguanto, lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le ha dado luz a mi vivir Porque esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Con tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese grande amor que me has hecho Latido al latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Relámpago No voy a pensar en el pasado Si la luna nueva ya salió Y antes de que llegue la mañana Quiero arrebatarte el corazón Porque una noche no regresa Como el río nunca vuelve hacia atrás Quiero darte hoy lo que me pidas Y por la mañana Dios dirá Y así, así Bailar contigo Y así olvidar Penas de amor Y así, así Estar contigo Y así, así Juntos tú y yo Cuántas veces Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Cuántas veces Fingiendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Hoy Quiero decirte Que si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Voy a olvidarte Tú sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Más, 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 más